Me acerqué a tu vida Me acerqué a tu vida Me acerqué a tu vida Te entregué mi amor Te hiciste dichosa Y te hice un favor Y ahora me heredas el dolor Te dejaste amar Y te lo agradezco en vez de reprochar Aunque hoy me inunde de llorar Te miré llegar Me acerqué a tu vida Y te dejaste amar Y ahora resulta que te vas Te entregué mi amor Me hiciste dichosa y me hiciste un favor Y ahora me heredas el dolor ¿Quién iba a pensar que un día me habías de abandonar? ¿Quién? ¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar? ¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar? ¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar? ¿Quién iba a ser un día por ti? ¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar? ¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a pasar? Aunque me inunde de llorar ¿Quién iba a pensar que un día me habías de abandonar? ¿Quién, quién, quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar? Llorar, llorar, oh, 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 llorar Llorar, llorar Que a tu vida y te dejaste amar Y ahora resulta que te vas Te entregué mi amor, oh, oh, me hiciste dichoso Me hiciste un favor Y ahora me heredas el dolor ¿Quién iba a pensar que un día me habías de abandonar? ¿Quién, quién, quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar? Llorar, llorar, oh, 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 Te entregué mi amor, me hiciste dichoso, me hiciste un favor Y ahora me heredas el dolor Te dejaste amar, y te lo agradezco en vez de reprochar Aunque hoy me inunde de llorar ¿Quién iba a pensar que un día me habías de abandonar? ¿Quién, quién, quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar? Llorar, llorar, llorar Llorar, llorar 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 Llorar